Empezar es Perferora, me enseñaste mil sonrisas, no contesto de estrellas, no tengo a mi canción, las canciones de continuar, no te doy iguales, que fueras a la cor, y con ellas me porto. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Por esto estoy llorando Me ven esto pintor No me vengo a montar Nunca no sé qué tiempo Me vive hasta allá ¡Vate allá! ¿Y mejor te escondes? ¡Vate allá! Tú ya sabes dónde Me estoy llorando Donde el alma no me quede Me estoy llorando Yo he olvidado Mientras tanto Aparece que no es poco ¡Vuelva al infierno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!